Saludos banda, bienvenidos al segundo episodio, estamos en Godfell Saints, The New Order Y... ¿Qué onda con este tío? ¿Por qué va lento? ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, la patación! ¿A otro del borde, alguien? ¿Incuación? ¡Voy, capitán, capitán! ¡Sigue ahí! ¡Sigue aquí por su carajo! La verdad es que no tengo la patación, la patación se le da la patación. ¡Bien hecho! ¡Más guía, más guía, más guía! ¡Vamos! Va muy lento. ¡Ya casi están, señor! ¡Siga! ¡Ah! Lo siento, señor. No lo he visto venir. Solo queda usted, Blas Comis. Vaya a la sala de control y abra la puerta. Otro chico al que asesina, general. ¿Cuántos vayan? Uno de nosotros va a morir hoy. No, 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 tío. No, 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 tío. Bájate. Aquí Black Ops Ah, pero se le sube 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 Vale, esto es un fucking laberinto Ah, pero se le sube Ah, pero se le sube Cartos, personajes, oro, cartas, códigos Ah, ok Ah, pero se le sube Aquí tengo que matar con todos Ah, pero se le sube 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 Mejora silenciador Pues que no tenía silenciador O a qué le pusieron el silenciador Ah, ok Ok Ya no me acuerdo Cómo se ve el mapa Ah, ok Ok Ah, 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 ok Ah Ah ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en Inglaterra! No hay pilas por ahí Sí Bueno, con los nazis bombardeándolas todas Es un poco difícil ¡El herido! ¡Y Rubio! ¡Arriba! ¡Venga aquí, Blazkovic! ¡Idiotas! ¡Aquí abajo hay cenizas! Sí, están rotos. Un montón de cenizas. Wyatt, intente abrir esa puerta. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¿Ve esas tuberías? ¿Vienen de esa caja de controles de ahí? ¿Qué es esto? Parece una especie de habitación incineradora. ¿Pero qué acaba de hacer? ¡Lo siento! ¡Creía que era para la puerta! ¿Has activado los incineradores? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos jodidos! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Vlascovich! ¡Busque la llave! ¡Ya se enciende! ¡Muévete, idiota! ¡Venga aquí y abre este chisme! ¡Blascovich! ¡Salve a 10 rotos ahí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muévete, idiota! ¡Mierda! ¡Cabrón! ¿Pero qué es todo eso? Blaskovich. Señor, había visto... ¡Ah! 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 ¡En posición, mantenga la calma! ¡Sí! ¡Denocen el despidador! ¡Dispárenle en la cara! ¡Dispárenle en la cara! ¡Dispárenle! ¡Dispárenle en la cara! ¡Dispárenle! ¡Joder! ¡Pero no es el desastre! ¡Pero no es el desastre! ¡Pero no es el desastre! ¿Qué están haciendo aquí dentro? Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Tantos compatriotas asesinados que perdí su idioma. Es una lengua en extinción. ¿Usted? ¿Ya lo he visto? Me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Me gustan los ojos de este. ¡No se atreva ni a tocarlo! Me gustan los suyos también. ¡Los de este no! ¡Ya los han estropeado! ¡Qué lástima! Capitán Blaskovic. Ayúdeme a elegir. En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo espacio para muestras. Si se niega a ayudarme, pasaré por el escalpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere que diseccione. De verdad, ¿este? Yo habría elegido al otro, pero respetaré sus preferencias, Capitán Blaskovic. Tranquilo, Blaskovic. Es la guerra. La gente muere. Mi tiempo se acabó. General Calavera. Hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo. Pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuento hasta cuatro. Inhala. Cuento hasta cuatro. Exhala. Seguida. ¡Se queda! Usted! Avivad Sie. Señor, tengo una idea. Síganme el juego. ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Guáldate los problemas en un bolsillo y sonríe, sonríe! ¡Sonríe, mientras tengas cerillas para encenderte un pitiño! Señor, debemos desactivar esas toberas del incinerador. Ayúdeme a cerrarlas a golpes. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Dios. ¿Por qué me haces esto? ¡Ay, yo tengo que perder! ¡Use la calle! ¡No puedo cambiar lo que hace! ¡Todos los días de una vivienda y todo el mundo es un maldito beso! ¡Esto es un maldito beso! ¡Esto es un maldito beso! ¿Para qué? No sé cuánto aguantarán estos tuvenidos, Señor. ¡Están a punto de explotar! ¡Tenemos que conseguir abrir esa ventana! ¡Venga aquí! ¡Lo ayudaré con las esposas! ¡Esto es un maldito batadero nazi! ¡Maldito sean! ¡Maldito sean! ¡Maldito sean! ¡Puerte la cerradura de la ventana! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! ¡Señor! ¡Creamos si puede abrir la ventana! ¡Puerte la cerradura de la caja de control! ¡Ey el lado de la ventana! ¡Disparrado y apuñalado! ¡Y en Viena casi me dio las malditas sean! ¡Puerte los dedos! ¡La mano! ¡Veerte los pies! ¡Puerte los dedos! ¡Por el amor de Dios! ¡No puede vener! ¡No puede vener! ¡No puede vener! ¡Vale! ¡Eso se estuvo muy pelotudo! ¡No puede vener! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.